Hola, hola, mis creyolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión. Aquí les traigo este video de el Paseo de la Fama o el Paseo de las Estrellas en Hollywood, en California. Este es un recorrido muy bonito que la mayoría de las personas, que si vas a Los Ángeles, pues vas a este lugar. El Paseo de las Estrellas es un lugar muy famoso, como todos sabemos, por sus estrellas, por sus lugares famosos, por sus lugares reconocidos por la industria de Hollywood. Así es de que, pues aquí dando y empezando este camino, es muy largo el recorrido y la verdad, pues llegamos un poquito tarde ahí y no alcanzamos a ver todo lo que hubiéramos querido. Nos faltó mucho por ver muchas estrellas, pero bueno, siempre que sale uno de paseo a donde vayas, nunca es suficiente el tiempo porque hay mucho que ver o ves, te enfocas en ciertas cosas y dejas de ver otras. Pero en esta ocasión, pues me dio mucho gusto haber podido ver la estrella de Vicente Fernández. Así es de que, pues yo ahí feliz y contenta de que pudimos encontrar esa estrella de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández y varios artistas latinos. Me faltaron muchos, muchos, porque pues tenemos ahí en ese Paseo de la Fama, hay muchos artistas reconocidos. A mí lo que me llamó mucho la atención, saber el precio que pagan los artistas por tener acceso a una estrella aquí en este Paseo de la Fama. Es súper, súper impresionante saber el costo que tiene este lugar aquí, pues. Por lo que sé, se pagan 50 mil dólares para poder tener una estrella ahí en el Paseo de la Fama. Todo es, pues, para el gasto de la instalación y para todo el mantenimiento que lleva aquí en este lugar. Así es de que, pues, es súper interesante saber un poquito más y no nada más ir y ver, pero no sabemos a fondo nada de este lugar. El Paseo de la Fama es decorado por más de 2,600 estrellas. Imagínense, 2,600 estrellas, nada más y nada menos que 18 cuadras de la ciudad. Así es de que, pues, cada estrella con el nombre de cada celebridad que ha pagado ese precio o menos, pues, porque cada vez es diferente. Así es de que, eso es lo que se paga ahí en ese lugar. Yo ya casi me animaba por la mía, pero pues no. Decidí que no, decidí que ni famosa ni dinero. Así es de que nos quedamos con las ganas nada más de ir y, este, y pisar ahí las estrellas. Ay, se me ocurrió, se me ocurrió de repente, un, un, una bromilla por ahí. Aquí, pues, nos metimos a esta tienda para ver un poquito qué es lo que tienen ahí, qué, este, recuerdos, regalos. Y, pues, como estaba fría esa noche y mi niña y su amiguita, pues, no llevaban suéter y, pues, entramos a esta tienda a ver si les encontramos una sudadera. Pues, mi hija sí encontró una y así es de que ahí andamos viendo qué es lo que había. Y, pues, en la historia de aquí de las estrellas, por lo que se sabe, la persona más joven que ha obtenido la estrella aquí en el Paseo de la Fama ha sido Britney Spears en el año 2005, imagínense. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, pues, tenemos entre los famosos artistas, este, latinos en el Paseo de la Fama, tenemos ahí a Salma Hayek, Jennifer López, tenemos a Shakira, Eugenio Derbez, Angélica María, Los Tigres del Norte, Ricky Martin, Sofía Vergara, Selena Quintanilla, Thalía, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Celia Cruz y muchísimos, muchísimos más artistas latinos que tienen el honor porque es el honor, no nada más es de pagar, porque también se tiene que votar para ver si la persona califica para, este, poder estar en ese paseo. No es nada más de que se pague el dinero y ya están ahí, no. Tiene que haber una votación y ver si ese artista, ese actor, ese cineasta o esa persona que están votando para estar ahí, pues, tiene, ahora sí que, el honor de estar ahí, aparte, pues, de pagar la cuota que deben de pagar. Yo, pues, este, traté de, de grabar estrella por estrella, pero de verdad que es súper difícil, es mucho tiempo para caminar de lado a lado, este, ¿verdad? Porque, pues, sí, es mucho, mucho lo que hay que ver. Así que traté de ir a grabar, ahí lo que se curó. Bueno, y yo digo, este, pues, no pagué, no pagué ahí esta estrella para, para hacer reconocida, pero, pues, sí, me caí, me caí ahí en esa calle, así que, no sé si sea buena suerte o mala suerte. Pero, como, pues, dijo por ahí Melba, no era un día que compré terreno, entonces, sí, compré terreno ahí en la calle de las estrellas, me caí, me caí, este, en un desnivel ahí de uno de los árboles que están ahí al lado, pues, pues, pisé en falso, pisé en falso, y, pues, sí, me doblé mi pie y me caí al suelo. Fui, literal, al suelo, así de que compré terreno, y gratis, no tuve que pagar, ya dejé mi huella ahí en el paseo de las estrellas. Ah, qué susto nos llevamos, pero, bueno, son sustos que ya luego nos da risa, porque sí caí total, total al suelo, en frente de un restaurante, y, ay, esto me da risa, porque había mucha gente allá afuera, pues, de esos restaurantes que tienen mesas así afuera, enfrente. Bueno, y, pues, ya, nos reímos, nos reímos. Y, miren, y hay de todo ahí, miren, me dio mucha tristeza, a ver mucha gente tirada en el suelo, este, guau, muchos hombres ahí. No lo vi. Se me hace súper, súper impresionante que en un lugar tan famoso, en un lugar, pues, un área de valor, porque ese lugar es caro, y que pueda haber mucha gente ahí, miren, como pueden ver, muchos hombres tirados ahí, durmiendo en la calle. No sé, no sé qué pensar de esto. Siento que las autoridades deberían de tomar medidas y, pues, sacar a la gente de esa área, porque es un área turística, es un área muy visitada, y se supone que debería de estar el lugar limpio. Y, pues, no, no pasó así, pero, bueno, este, hay de todo, hay de todo ahí, es un área, pues, de negocio. Entonces, pues, la gente busca dónde, dónde estabilizarse o dónde estar para pedir ayuda, ¿verdad? Pero da tristeza, da tristeza ver a las personas ahí. Y de todo nuestro poder, miren, los bomberos, ahí están las ambulancias y de todo, este, pasa ahí en esta calle. Así es de que, pues, seguimos el recorrido aquí, en este lugar, ya después de que me caí, y, pues, sí, dejé mi huella en el terreno. ¡Oh, bye! Y, como pueden ver, pues, aquí llegando a la estrella del gran ídolo de buen Titán Vicente Fernández. Así es de que aquí están los recuerdos de su estrella y, pues, del potrillo también, como no, ahí juntos están. Así es de que ahí tenemos los recuerdos de las estrellas de don Vicente y Alejandro Fernández. Y, como pueden ver, pues, de noche la vista también es bonita. Las luces y todo lo que lleva ahí en el terreno. Miren, aquí estos muchachos me llamaron la atención ahí, pues, y haciendo su show con sus motos. Pues, la gente disfruta mucho, mucho esta área de noche, pues, es muy, muy concurrida, al igual que de día. Aquí algo tan ilógico, miren, a las 11 y media, 12 de la noche, ese carro, ese carro que está ahí parado en la esquina, este, en la calle para cruzar sin luces. O sea, ¿cómo es posible que en este lugar, en este boulevard tan concurrido, y que este vehículo esté ahí estacionado, ahí, digo, caminando por la calle, corriendo o, este, como ustedes le quieran llamar, sin luces. Algo súper ilógico que en el paseo de las estrellas a las 12 de la noche por ahí, un vehículo ande sin luces y ni siquiera un policía que le llamara la atención ni nada. Hay que verlo para creerlo. ¡Sincere! Y yo aquí, pues, acordándome de la canción Bonita, ¿por qué? Porque recuerdo tanto a mi sobrina, tan hermosa mi sobrinita, con la canción de Bonita. Cada que tengo ganas de verla, pues, le marco a mi hermano, y ahí me andaba yo recordando de mi sobrina, cantándole Bonita. ¡Suscríbete a mi sobrina! Hay que tener mucha paciencia para ir a hacer este recorrido y, pues, claro, a uno que le gusta tomar video, ¿verdad? Pues, claro que nos toma mucho más tiempo que lo normal, porque, pues, es largo el lugar y, pues, no alcanzamos. No alcanzamos a ver todo, todo, porque llegamos y, pues, ya ven, yo tomando video aquí también para traerles a ustedes y compartir un poquito de lo que yo hago. Pues, sí, es muy tardado, muy tardado andar ahí. Llegamos como a las 7 y media y venimos saliendo de ahí, creo, como a las 12 y media de la noche. Así es de que, pues, sí, pasamos mucho rato ahí, pero, pues, siempre ya sabe uno a lo que va. Así es de que vamos preparados para caminar, preparados psicológicamente de que esto es un lugar que nos vamos a entretener. Y, pues, de todo, de todo vamos a ver ahí. Así es de que se disfrutó esa noche. Siempre es bueno salir de la rutina. Pues, así, como les digo, que no les digan que no les cuenten. Hay que verlo para creerlo. Ahí están ellos durmiendo en el suelo. En cada pedazo que caminamos podíamos encontrar un homeless ahí durmiendo o sentado ahí pensando. Así es de que el Paseo de la Fama no es nada más, ay, las estrellas, qué padre, qué lugar. No, hay de todo, hay de todo. Pero, pues, a veces la gente, pues, no lo ve, no lo comenta, pero de todo hay en ese lugar. ¿Has parado? ¡Has parado! Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Aquí como pueden ver, mis hijos y su amiguita aprovecharon el momento para hacer unos Tik Toks, así es de que yo me divertí grabándolos, ellos haciendo su Tik Toks. Nunca había visto a mi hijo bailar y se me hizo bien bonito que se dejó que lo grabara. ¡Oh, Dios mío! ¡Michael Jackson! ¡Oh, Dios mío! No, hazlo, hazlo conmigo, ven aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues no perdieron tiempo de ellos tratarse de hacer el paso de Michael Jackson. Eso es lo bonito ahí de los jóvenes que te divierten, ellos saben de qué forma y pues ahí. Yo divertida viendo lo que a ellos se les ocurría y pues ahí pasando bonito rato. ¿ objectives quiere hacer Edna? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Tenemos el ambiente de cine en el Paseo de la Fama. Tenemos el Teatro Dolby. Antes era el Teatro Kodak. Ver las estrellas de los artistas, lo que estamos viendo. Y ver las huellas de las artistas en el Paseo de la Fama, eso no me tocó a mí ver. Música... Y pues, ¿qué significado tiene tener una estrella en el Paseo de las Estrellas? Pues, son afortunados, son afortunados por sus logros profesionales, por su aportación a la comunidad. Y cinco años mínimo de trabajo deben de tener estas personas. Cinco años mínimo en el área donde ellos se desarrollan, pues, ya sea en televisión, cine, radio, música o teatro. Los artistas fallecidos también pueden ser nominados, pero deben pasar cinco años después de su muerte. Y pues, así llegamos al final de este video. Espero te haya gustado. No olvides dejar tu like, un comentario y si gustas, compartirlo. Gracias y bendiciones para ti que llegaste hasta el final de este video. ¡Suscríbete al canal! Música... Y pues, ¿de qué están hechas estas estrellas? Están hechas de mármol y bronce. Así es de que el Paseo de la Fama cuenta, como les comenté, de 2.500 estrellas. Y pues, la ceremonia de las estrellas en el Paseo de la Fama están abiertas al público y son gratis. No tienen lugares ni asientos asignados. Para aquellos que no pueden acudir en persona, las ceremonias son transmitidas en vivo en www.walkoffame.com. Así es de que ahí hay forma de ver cuando hay alguna inauguración de alguna nueva estrella. ¡Súper interesante! Y pues, aquí como tenemos, podemos ver, aquí está el principio de esta historia en el Paseo de las Estrellas. ¡Suscríbete al canal!